El príncipe Guillermo será el padrino de la boda de Harry y Meghan Markle El príncipe Harry, 33, ha pedido a su hermano mayor, el príncipe Guillermo, 35, ser el padrino en su boda con Meghan Markle, 36, según ha informado el Palacio de Kensington El comunicado especifica que el duque de Cambridge se encuentra honrado de haber recibido esta petición Muchos medios británicos ponen de relieve que con este ofrecimiento Harry le devuelve el favor a su hermano mayor, ya que fue el padrino de William en su boda con Kate Middleton, 36 Al ocupar este cargo en un día tan especial para su hermano también terminan los rumores sobre si estaría presente durante toda la boda, ya que Guillermo es el presidente de la asociación de futbol y se esperaba que estuviera presente en la final de la Copa Fá celebrada ese mismo día La ceremonia tendrá lugar el 19 de mayo, comenzando al mediodía para continuar con una recepción por la noche Los novios, que ya han enviado las invitaciones, esperan recibir a unos 600 invitados en la capilla de San Jorge de Castillo de Windsor para el oficio Por la noche, 200 invitados entre los que se incluyen los más cercanos a la pareja acudirán a una recepción privada en la casa de Frogmore, una cena oficiada por el príncipe de Gales, 69, padre del novio Las invitaciones estipulan un estricto código de vestimenta para los asistentes En cuanto a los hombres, deberán vestir un uniforme militar, como será el caso de Harry, o un abrigo y un sombrero loungue Las mujeres, sin embargo, deberán lucir un vestido de día y un sombrero En cuanto a los hombres, ¿vale? En cuanto a los hombres, las mujeres, producir un vlogging incivil y las mujeres Arreglar Y su happenedo que se encuentra por un lugaratile de las mujeres Asi hablando incómodamente a una gente maserta ubicación en otra ocasión Y convence, Princesi delтеje consideró tu función electoral